¡Hey! ¡Visita mi muro! ¡Quiero compartir contigo! Hola amigos, mi nombre es Steve Fagua y el título de nuestro tema de hoy es No se puede. Sin mí, no pueden ustedes hacer nada. Juan 15.5 ¿Has oído hablar alguna vez del decálogo de los no puedes? Es una lista publicada en 1916 por el reverendo William J. H. Vodker y que se hizo muy popular cuando Ronald Reagan la citó en un discurso pronunciado en 1992. La lista registra 10 cosas que en opinión de Vodker no se pueden hacer. No se puede crear prosperidad desalentando el ahorro. No se puede fortalecer al débil debilitando el fuerte. No se puede ayudar a los pequeños aplastando a los grandes. No se puede ayudar al pobre destruyendo al rico. No se puede elevar al asalariado presionando a quien paga el salario. No se puede salir de los problemas financieros si se gasta más de lo que se gana. No se puede promover la fraternidad de la hermandad admitiendo e incitando el odio entre grupos sociales. No se puede garantizar adecuada seguridad con dinero prestado. No se puede formar el carácter y el valor de un ser humano quitándole su independencia, libertad e iniciativa. No se puede ayudar a las personas permanentemente haciendo por ellos lo que ellas pueden y deben hacer por sí mismos. ¿No te parece que tenía razón Vodker? Prestar atención a cada uno de esos no se puede te ayudará mucho en tu desarrollo personal. Sin embargo, el no se puede más importante y que mayor satisfacción dará tu vida fue dicho hace más de dos mil años y salió de los labios de Jesús. Sin mí no pueden ustedes hacer nada. Aunque vivimos en una época en la que está de moda la independencia y el individualismo, el Señor anhela que seas un joven que dependa por completo de Él. Y es que lo realmente perdurable en esta vida y en la venidera es lo que puedas conseguir como resultado de una buena relación con tu Dios. No vayas a suponer que con Cristo se vive una vida infructífera, pues el que permanece unido a Él tendrá muchos frutos. ¿Quieres esos frutos? Nuestros hashtags para hoy son numeral Todo lo Puedo en Cristo y numeral Esperanza Colombia TV. Recuerda, solo por hoy decide ser feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!